A la vuelta y voy a ver lo que más Hoy te veo y te sigo siempre a todos lados De la cabeza donde fue y te voy a visitar Por la penal, ¿eh? Por la penal, ¿eh? Por la penal, ¿eh? Por el cielo Todos los ojos Los ojos Mejor ¡Bien!